Hola, en el marco de la asesoría técnica para la reactivación comercial de los amigos del Capañán, vamos a dar inicio a un ciclo de talleres que vamos a ir desarrollando como CIR Consultores. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por Francisco Gomi, quien le habla, José Barraza. Nosotros vamos a tener la misión de poder orientarlos, de poder trabajar con ustedes en poder desarrollar algunos elementos que les permitan a ustedes orientar vuestra reactivación económica post-pandemia, reactividad turística en la región de Arica, Parinacota, como en muchas partes del mundo, es una de las actividades económicas más golpeadas. Y yo creo que para poder reactivar esta industria turística necesitamos estar preparados. Y es ahí donde el programa territorial integrado PTI ha querido desarrollar esta asesoría comercial para poder generar la activación, pero desde el ámbito de la mirada, desde la identidad. Y nosotros, en este caso como asesores, también queremos plantear algunos elementos. Vamos a desarrollar algunos modelos de negocio, vamos a revisar vuestros modelos de negocio, pero nuestra propuesta tiene que ver con entregar ciertas nociones basadas en los elementos esenciales del territorio en el cual nosotros habitamos. En esta región de Arica, Parinacota, hay elementos que ofrecen una singularidad en la cual cada uno de ustedes que nos están mirando hoy deben sentirse orgullosos y partícipes de poder ofrecer una diversificación por un lado, ¿no? Y a su vez también ofrecer un destino turístico distinto, diferente a este grupo humano que queremos que nos venga a visitar. Hoy día tenemos un gran desafío de volver a traer los turistas post-pandemia del COVID-19 a la región de Arica, Parinacota. Y nosotros consideramos que quienes primeramente van a estar en condiciones de venir a visitarnos o salir de la ciudad de Arica a ir al Valle de Yuta, al Valle de Azapa, a las comunas rurales, a la Pé Cordillera, a los altiplanos nuestros, son los propios habitantes de la región de Arica, Parinacota. Ese es un primer desafío. En una segunda mirada nosotros proponemos que aquellas regiones, no de la macro zona norte, la región de Tarapacá, Antofagasta y hasta Tacama, existe la posibilidad que también vengan a visitarnos, porque nosotros tenemos una cierta singularidad y cierta excepcionalidad en torno a paisaje, victoria, gastronomía, que los demás no tienen. Entonces, ahí podemos generar una segmentación por una parte de turistas basados, puede ser en grupos específicos o atraer familias de dichas localidades, de dichas comunas cercanas a la nuestra, como también generar esa diferenciación que puede tener Arica y Parinacota. Pero también la posibilidad de traer turismo fronterizo del sur del Perú o de Bolivia, ciudades importantes como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, que nos vengan a visitar dadas las particularidades y la posibilidad de ofrecer productos playa. Para eso, Captur, como cooperativa, tiene que trabajar en forma integral con cada uno de sus asociados. Las tendencias, los análisis que hacen hoy día, hoy por hoy, los expertos de turismo apuntan a que tiene que haber una fuerte asociatividad. No se puede trabajar en forma aislada, nadie va a ser superhéroe. Ningún emprendimiento va a poder generar acciones en forma solitaria. Deben de poner en valor el trabajo colectivo, la posibilidad de ofrecer un recurso patrimonial unido. Para eso nosotros, en nuestras capacitaciones, en nuestros talleres, y en el de hoy específicamente, vamos a entregar las bases por las cuales ustedes deben de trabajar en esta iniciativa. Es fundamental cierto elemento que nos van a entregar una orientación y un trabajo colectivo para poder orientar hacia dónde debe ir el trabajo. Y aquí la participación de cada uno de los cooperados es fundamental. Aquí nadie puede desembarcarse en este proceso de venta, de posicionamiento, de muestras, porque los protocolos que la autoridad sanitaria va a exigir, y por ende el propio Servicio Nacional de Turismo, con el apoyo de los municipios, van a ser bastante exigentes en que se cumplan dichos protocolos para poder asegurarnos un destino fiable, un destino confiable, un destino seguro, es lo que van a andar buscando los turistas. En ese sentido, implica un trabajo mancomunado. Vamos a mostrar una presentación en diapositiva donde entregamos estos elementos que son esenciales desde nuestro punto de vista en la asesoría. Esta asesoría se denomina asesoría comercial, reactivación, red de amigos del Capanián. Está en el marco del programa territorial integrado, financiado por Corfo, denominado en la ruta de la sierra del Capanián. Y este primer módulo es sobre la asociatividad en el mundo andino. Vamos a entregar los parámetros, vamos a entregar los elementos que nos van a permitir construir el turismo del mañana. No vamos a inventar la rueda, lo que hemos hecho es seleccionar ciertos elementos que les permitan a cada uno de ustedes, como un cooperado, iniciar un trabajo de asociatividad, basado en un trabajo mancomunado, basado en un trabajo colectivo, colaborativo, no de cooperación, sino que colaborativo. Cada uno de ustedes tiene que ser partícipes de este trabajo. No pueden no dejar de trabajar en forma mancomunada. Eso los va a llevar al éxito, eso los va a llevar a generar un producto turístico claro, un producto turístico basado en las particularidades del territorio. Y en cada uno de ustedes hay conocimiento, hay competencias técnicas, competencias de índole cultural, de índole administrativa, de índole social, que tienen que estar al servicio de la cooperativa. Vamos a ir dando algunos ejemplos en función de las temáticas, en función de los conceptos claves que consideramos que para ustedes son esenciales de poder trabajar. Vamos a partir, hablando que este taller habla de ciertas transferencias metodológicas de trabajo, que son conceptos asociados a los modelos de negocio, que van a venir a reforzar y a potenciar esos modelos de negocio. Pensamos que si no se cumplen, es difícil de poder ofrecer la reactivación económica que cada uno de ustedes desea. Porque desde la autoridad sanitaria y desde la autoridad del turismo en Chile se van a exigir y los protocolos van a ser muy fuertes. Pensamos que el turismo interno, de la región de Icaparinacota, es el que nos debe hoy día incentivar y motivar. Ustedes se preguntarán, pero si tan solo somos 230.000 habitantes. Bueno, ahí tenemos la capacidad de poder atraer estos turistas a este territorio. El turismo regional del Norte Grande y el transporte liso nos va a abrir un abanico de posibilidades de poder generar acciones concretas. Y aquí es donde vamos a trabajar algunos conceptos que son claves, nuestras palabras claves como la colaboración, la asociatividad, la generosidad al doble. ¿Por qué al doble? Porque necesitamos ser reiterativos en este concepto, ¿no? De mi trabajo me beneficia a mí y también beneficia a mi colega. Aquí no predomina el concepto o el sentido de competencias que muchas veces se plantea, ¿no? Aquí tiene que haber un concepto de colaboración. El objetivo general de esta asesoría es poder generar acciones técnicas, metodológicas, para propiciar la reactivación de modelos de negocio de los emprendedores de la red de amigos del cabañón. Desde el alojamiento, desde el restaurante, desde la prestación de servicios de transporte, del guiado, de la venta de servicios, de productos, artesanías, cusi. Tenemos a Fabiola con Munay, tenemos a Iri con sus productos, ¿no? Entonces, ahí es donde debe generarse a partir del apoyo que van a entregar quienes hoy día la hacen de tour operadores, ¿no? Y traen turistas para que exista un destino seguro, un destino amigable, un destino atractivo a estas nuevas demandas y a estos nuevos desafíos que nos impone todo este tema de la pandemia. Hoy día es una oportunidad, aquello que en algún momento pudimos haber hecho mal, hoy día lo tenemos que hacer bien, corregir. Y aquí, a partir de ciertos elementos que vamos a revisar uno a uno, nos entregan elementos suficientes como para poder propiciar un trabajo íntegro, un trabajo fuertemente basado en las competencias que cada uno de ustedes tiene, ¿no? y aquellas debilidades hay que construirlas, mejorarlas para poder sacar lo mejor de cada uno de ustedes. Vamos a hablar de turismo interno, vamos a hablar de la economía solidaria, que es fundamental entre cada uno de los cooperados. Vamos a hablar de este gran paraguano que es el turismo naranja, que nos va a poder permitir generar esta diferenciación basada en los atributos, basada en las cualidades territoriales, ambientales, que tenemos en nuestro espacio, ¿ya? Y bajo una metodología que hemos denominado círculos de estudio. Aquí no estamos inventando nada, hemos recogido experiencias, ¿no? Que se han dado en Chile y en el extranjero en torno al desarrollo de la actividad turística y de las ciencias sociales para poder armar, ¿no? Una propuesta de intervención con ustedes para poder desarrollarlo. Pero aquí los protagonistas esenciales son ustedes, si ustedes no participan, amigos cooperados, amigas cooperadas, no va a ser posible emprender la reactivación del turismo. Si ustedes lo desean hacer por sí solos y seguir en la actividad turística, no es el camino. El camino es trabajar en forma armónica, en forma integrada, con concepto de colaboración, con concepto de generosidad. Y por último, todo este desarrollo debe basarse, ¿no? En la identidad, en la filosofía andina del Suma Kamañe, que es el buen vivir. Ese es el marco de acción, ese es el marco de trabajo que nosotros consideramos que es el adecuado para poder desarrollar. Es el eje transversal, ¿no? Que tiene que mover estos nuevos modelos de negocio post-pandemia originada por el COVID-19. Este marco teórico que estamos proponiendo nos va a entregar ciertas funciones, ¿no? Para poder corregir, orientar, ¿no? Ampliar, ¿no? El horizonte de trabajo que estamos guiando, ¿no? En este símil como si fuésemos investigadores, ¿no? Del desarrollo de la actividad turística que me va a beneficiar a mí, que me va a beneficiar al territorio, y a mis asociados, a aquellos que pertenecen, son parte de la cooperativa. Uno de los primeros temas que planteamos es el del círculo de estudio. El círculo de estudio lo vemos como la metodología de trabajo, ¿no? Es una instancia de participación, ¿no? Es un autoorganizado, ¿no? Al interior de la cooperativa, la directiva tiene que organizar comisiones de trabajo, ¿no? En su estructura organizacional, tiene que generar estas comisiones de trabajo relacionadas con la capacitación o educación de los cooperados, de los socios. Una de búsqueda de recursos económicos, otra de difusión y trabajo en redes sociales, difusión, trabajo en redes sociales, promoción, ¿no? La divulgación del producto turístico, de los servicios turísticos que ofrece la cooperativa, ¿no? Hay que entrar con fuerza en el mercado. Esta metodología está basada en que consideramos que cada uno de ustedes tiene ciertas particularidades, tiene ciertas competencias, tiene ciertos conocimientos que tienen que ser volcados y puestos al servicio, ¿no? De la cooperativa. Vamos a trabajar en un sentido territorial, ¿no? Vamos a trabajar en especies de islas, ya que estas islas no son para un trabajo solitario, sino que es un trabajo inicial en islas para posteriormente todo volcar en un diseño, ¿no? De un destino turístico integral. Ejemplo. Sabemos de las competencias, de las cualidades que tiene Gonzalo Garisto, estudiante egresado de técnico en turismo en INACAP, ¿no? Conocedor muy bien del territorio del Valle de Utah, y él debiera liderar estos círculos de estudio para poder ir nivelando en conocimiento del desarrollo turístico, de los negocios, ¿no? De redes sociales, con la señora Marcela, con la señora Ana, y con las personas que viven cercana al Valle de Utah, que son parte, con Don Juan, que son parte de esta cooperativa. Vendrá a reforzar aquellos aspectos que no tenga competencia Gonzalo, puede venir Sergio, puede venir Juan, con todo el trabajo y el manejo que ellos tienen en torno a audiovisuales, las redes sociales, para poder venir y generar los insumos necesarios para ir posicionando, no solamente el negocio de cada uno de ellos, sino este gran concepto, que es Captur, como un modelo de gerencia, ¿no? De destino en torno al Capañén. Entonces, es relevante, ¿no? Generar estas acciones de trabajo, donde deben ser lideradas, ¿no? Para aquella persona que tenga estas competencias, que hoy día van a ser exigibles, por ejemplo, cuando, sobre todo, cuando ya se implementen los protocolos. Si usted quiere abrir su restaurante, si usted quiere abrir su alojamiento, va a tener que cumplir con los protocolos que ayer fueron informados por el Ministerio de Economía, ya, y Turismo, en concordancia con lo que informa el Ministerio de Salud. Entonces, no es llegar ya a abrir nuevamente, sino que hay que cumplir con ciertos protocolos. Y es ahí donde ustedes, cada uno de los cooperados, tiene cierta expertise, tiene ciertas competencias que van a poder nutrir, van a poder suplir. Porque hoy día, muchos de ustedes no tienen el capital, ¿no?, financiero como para poder contratar asesorías. Entonces, la idea es que, si existe algo de capital, lo reinviertan en los propios socios, ¿no? Y aquí hay una triangulación, y ahí surge, y nos relacionamos con el concepto de economía solidaria. Ya, una economía complementaria, basada en los aspectos ambientales, ¿no?, basado en el precio justo, en el empleo entre ustedes, como cooperativa. O sea, que cada acción de cada una de las personas que tiene estas competencias, y estos atributos, y estos conocimientos especiales, se vayan valorizando, y haya, en algún momento, ¿no?, un canje. Un canje por los servicios prestados, ya sea, si yo soy experto, en el caso de Cristian Bilbao, que trabaja en los temas ambientales, y él les puede certificar, les puede ayudar a orientar, a implementar, su trabajo se valoriza, y cuando él esté en terreno, haciendo su trabajo, que es parte de su empresa, ¿no?, se le pueda pagar con alimentación, o se requiere alojamiento, en cualquier localidad, esa es la forma de poder ir generando un trabajo, desde el punto de vista de la economía solidaria. Porque, vuelvo a repetir, dada la situación que hoy día estamos viviendo, la actividad turística ha sido bastante golpeada, entonces, tres, cuatro meses, todavía se piensa que recién, en octubre, se van a abrir los espacios para la llegada, vamos a tener la posibilidad de llevar familia, los núcleos cerrados, a conocer el destino del Kamanian, y ahí, es donde ustedes tienen que ir perfeccionándose, es donde se tienen que autocapacitar, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿no?, los integrantes de los cooperados, puede asumir distintos roles, en algún momento van a dar su aporte, en otro momento van a ser interlocutores, por ejemplo, si yo soy guía de turismo, y sé de la buena mano para cocinar que tiene la señora Ana, la señora Marcela, puedo aprender también, porque en algún momento en terreno me va a tocar cocinar, o preparar un determinado plato, ustedes, siempre va a haber una retroalimentación, en algún momento uno da el conocimiento, en otro momento, sí, ya, entonces, ahí hay un, un, un constante, ¿no?, intercambio de conocimiento, intercambio de competencia, porque, uno podría decir, ¿pero por qué voy a implementar esto? Bueno, no tener, no van, no van a contar con los recursos necesarios, porque hoy día, mucho de los, el Estado, ¿no?, el Estado, el Gobierno ha tenido que redefinir, y redestinar muchos de los recursos, ha sacado dinero, y ese proceso, hoy día, no solamente, la necesidad del turismo, entonces, ahí es donde usted, tiene que aportar, al desarrollo de la cooperativa, bajo, ¿qué paraguas lo vamos a hacer? Bajo, el concepto de turismo naranja, ¿no? Este es un, concepto que ha estado revolucionando, el sector, creativo, ¿no?, porque se basa en la creatividad, ¿no?, el turismo cultural, y una oportunidad, ¿no?, de tomar los talentos, las competencias que hablamos, que tienen cada uno de ustedes, para generar un destino diferenciador, un destino atractivo, un destino seguro, que es lo que van a comenzar a exigir los turistas, de cualquier nacionalidad, de si es turismo receptivo, ¿no?, si vienen del extranjero, son turistas nacionales, o de la propia región, va a haber una exigencia, porque va a haber un protocolo, y se van a estandarizar, para todos, igual, ¿no?, y los propios turistas, van a ser mucho más exigentes, ¿ya?, todas estas actividades masivas, desde el punto de vista turístico, cada vez van a ser más retricentes, porque va a haber el temor, ¿no?, de que no se logra una pronta vacuna, de poder venir a un determinado destino, y no sentirse seguros, eso no va a pasar. Entonces, este turismo naranja, esta economía naranja, de la que nosotros planteamos, tiene que estar basada, ¿no?, en la creatividad, en la complementación, en la innovación, y se le da un valor de lleno al proceso intelectual, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, el BIC, ¿no?, sitúa que la economía naranja es la suma de talentos de las personas, ¿ya?, y ello asociado a todo el patrimonio cultural que posee cada uno de los territorios. En palabras del BIC, ¿no?, del Banco Interamericano de Desarrollo, el turismo naranja es la cuarta economía más grande del mundo, ¿no?, la economía naranja, la novena potencia comercial del planeta, y la cuarta fuerza laboral, ¿no?, a nivel global. Entonces, proponemos que desde esta mirada exista, ¿no?, un caminar de cada uno de los servicios, de los productos que ofrece Captur, vaya orientado en este sentido, en el sentido de lo que ofrece la economía naranja, y por ende, el turismo naranja, ¿no? Entonces, hay una economía cultural que es creativa, y eso se ha denominado hoy día economía naranja, es un nuevo concepto que se ha ido posicionando en países como en Colombia, en Argentina, en España, y hay una red, por ejemplo, de ciudades de turismo naranja, ¿no?, y que le da un valor agregado. Cuatro ventajas del turismo naranja. Se genera una diversificación de la oferta turística, y una diferenciación para el caso nuestro, si la implementamos, hay una consolidación del turismo de experiencia como base en un turismo sostenible, eso es relevante porque todos los estudios que se han venido desarrollando en torno al turismo y las mismas escuelas de turismo que ustedes han desarrollado, las distintas charlas, apuntan al turismo de experiencia, y si nosotros somos capaces de unirnos, cada uno de ustedes desde sus distintos rubros van a poder ofrecer una experiencia única y atractiva en Arica y Parinacota. Además, ayuda a romper la estacionalidad turística y si a eso le sumamos las características climáticas de nuestro territorio, aún más son un fuerte empujón para poder generar actividades en gran parte de los 365 días del año, ¿no?, para poder romper la estacionalidad que generalmente ofrece el turismo. Y lo interesante del turismo naranja es que combina nuevos distintos segmentos del turismo. Y aquí, si uno revisa cada una de las características de los cooperados, apunta justamente desde el mundo de la creatividad, de los artesanos, ¿no?, y eso es fundamental para poder desarrollar. Entonces, hay que hacerse una pregunta. La cooperativa Captur, esta cooperativa de turismo sustentable, ya, amigos del Capañán, como marca, ¿están preparados para aprovechar este concepto de economía de naranja? Yo creo que sí, pero también creo que no. El creo que sí es porque tenemos, digo, tenemos porque soy parte de ustedes, he nacido con ustedes, entonces, creo que tenemos las condiciones ambientales, las particularidades del territorio para poder desarrollar un turismo naranja. Lo que tenemos que aprender, pero ese aprender tiene que ser con participación, ¿no? Tiene que ser con participación para poder trabajar y ahondar, ¿no?, en los conceptos que ofrece, las posibilidades y las oportunidades que me da el turismo naranja. Y la asociatividad es fundamental. Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados esperando que lleguen los turistas. Tengo que salir a buscarlo, tengo que generar promoción turística a través de redes sociales y a través de otros elementos. El color del turismo favorito es el naranja, ¿no? El naranja es el color del turismo creativo. Así está definido por la gente que ha venido estudiando este tema, por las personas que han ido reflexionando, ¿no?, e investigando cómo se va desarrollando el turismo a nivel mundial. Algunos elementos, ¿no?, desde el punto de vista del análisis del turismo, ¿no?, desde el punto de vista de los fines, ¿no?, este turismo está basado en la creatividad y está orientado a la economía naranja, ¿ya?, busca beneficios sociales, ¿no?, a diferencia del turismo tradicional que está orientado eminentemente al turismo, al sector privado, ¿no?, y búsqueda solamente de beneficio económico, ¿no?, hacia que, en cambio, el turismo naranja basado en la creatividad es una mezcla, ¿no?, de ambos, sin lugar a duda, no puede ser ni lo uno ni lo otro, sino que busca un desarrollo armónico, integral y sustentable. Hay actores principales, ¿no?, sectores de la economía naranja, son todos, ¿no?, el mundo privado, el mundo público, ¿no?, en un trabajo articulado constantemente, ¿no?, los destinatarios son, es el consumo de contenido, ¿no?, y acá, en el turismo tradicional, el turista consumidor, ¿no?, además vienen, los bienes y servicios, ¿no?, hay una interacción con la comunidad, se trabaja con el patrimonio tangible, intangible, hay recreación, ¿no?, hay recreación artística en torno al patrimonio tangible, desde el punto de vista de la moda, del vestuario, de la gastronomía, ¿no?, hay elementos que son fundamentales con los cuales uno puede trabajar. También, desde el punto de vista de la gestión de los bienes, ¿no?, desde este concepto del turismo de naranja hay un valor de contenido intensivo, de conocimiento de aprendizaje, entonces, aquí hay elementos que en el turismo tradicional es solamente un valor de consumo y lo más esencial es conservar el valor basado en experiencia. Entonces, aquí vamos a pasar a la próxima diapositiva, ¿no?, a entregar aquellos elementos que son propios, ¿no?, de la economía naranja, ¿no?, basado en estos elementos que son de la creatividad, que buscan un crecimiento armónico, la creación de empleo, ganancia de exportación, ya a la vez promueve la inclusión social, ¿no?, la diversidad cultural y el desarrollo humano de los territorios en los cuales se está llevando a cabo esta economía de naranja. Uno de los elementos y el corazón de la economía de naranja es la economía creativa o como en Chile se ha venido a llamar el concepto de industrias creativas, ¿no?, y aquí en este concepto de industrias creativas está la moda, el diseño, el diseño multimedia, ¿no?, el diseño vestuario, la gastronomía y vienen a irrumpir, ¿no?, y a enriquecer la oferta turística de un territorio porque no solamente se basa en los atractivos culturales y naturales sino también en todo lo que es la creatividad, entra el cine, la música, entra en una serie de elementos en los cuales Ericka y Perinacota tienen un fuerte potencial, ¿no?, y aquí por una parte hay industrias creativas, ¿no?, aquellas que están relacionadas con la actividad organizada, con la producción, reproducción, promoción y comercio de bienes y servicios culturales, artísticos, tecnológicos, patrimoniales, que están sustentados en el conocimiento ya de elementos tangibles e intangibles del territorio, como también en la venta de bienes y servicios creativos, ¿no?, tiene que ver con la producción que requiere un importante nivel de propiedad ya y de creatividad, nuestra propiedad intelectual, ya hay que reconocer el tema de los derechos autos. Y aquí en la imagen presenta ahí en tus viajes elige Chile, recorre con sentido y apoya el turismo local. Hemos visto una metodología de trabajo, que es el círculo de estudio. Hemos visto en un segundo aspecto que es el gran paraguas que es el turismo de la Alja y consideramos que lo que se debe promover o dónde se debe promover la llegada de los turistas a Arica, porque hoy día va a haber un gran temor de turistas de larga distancia venir a Arica, lo que implica estar expuesto mientras no haya una cura definitiva a la enfermedad que hoy día nos presenta el COVID-19, alguien que se ponga a venir viajando por muchas horas en un avión, entonces consideramos que el turismo interno, el turismo regional, el turismo de Arica para Inacota, aquellas zonas que tengan la capacidad ya económica, ¿no? El capital para poder viajar, ya pueden ser tanto en la familia, a grupos cerrados que están en una estrecha relación, ellos son los que van a poder venir a nuestro territorio, en el caso que les pase algo están muy cerca, entonces apuntamos hacia el turismo local y hay que pensar que en este último tiempo de pandemia, ¿no? de aislamiento, en este proceso de cuarentena, se han lanzado muchas campañas, ¿no? como en Europa, en América Latina, no, pronto volveremos a abrazarnos, queremos volver a decirte hola, muy pronto, y en el caso de Chile nos volveremos a encontrar, ¿no? Ese es el eslogan que el Servicio Nacional de Turismo en conjunto con la Subsecretaría de Turismo han venido trabajando para ir marcando presencia, ¿no? en las redes sociales y no dejar en evidencia, y ahí está un trabajo que debe desarrollar la cooperativa, ¿cómo nos posicionamos en el mercado? Hasta aquí dejamos nuestra primera parte, vamos a volver inmediatamente con nuestra segunda parte para poder en un capítulo volver a plantearles, ¿no? cuál es el camino que debemos tener, así que nos vemos pronto en nuestro capítulo que nos vemos en el capítulo en el capítulo de la República Gracias por ver el video